Esta extraña esfera de tipo alienígena fue fotografiada en medio del océano y aunque parezca montado, es totalmente real. Resulta que fue encontrada por casualidad por dos pescadores en las costas de Australia. Cuando la vieron a lo lejos, no entendían qué era esa esfera con facha extraterrestre y fueron navegando hacia ella. Al acercarse percibieron algo extremadamente desagradable, una intensa peste putrefacta. Y fue entonces que entendieron de qué se trataba. Era una ballena muerta, lo que vemos es la panza hinchada por los gases causados por su descomposición. Este video fue grabado en el Golfo de Alaska en los Estados Unidos. Dos océanos, uno junto al otro, se mantienen separados. Esta franja de color gris que ven aquí en el horizonte no es una tormenta lejana, ni la costa ni un tsunami. Es otro océano. Mírenlo más de cerca. Resulta que es agua dulce y salada juntas. El agua dulce entra al mar arrastrando sedimentos y de ahí surge la diferencia de color entre las dos masas líquidas. El proceso de mezcla es lento y por ello da la impresión de que hay dos mares separados. Este fenómeno que están viendo es extremadamente raro de ver. Se trata de un arco iris de fuego o arco circunhorizontal. Para que este efecto pueda ser observado, deben existir condiciones climatológicas muy específicas. Solo aparece en las nubes de tipo cirros, que son nubes formadas por cristales de hielo. El sol tiene que situarse a 58 grados sobre el horizonte exactamente y los cristales de las nubes deben de estar organizadas en placas gruesas paralelas al suelo. Este video fue filmado en Chiclayo, Perú, que es una región muy cerca al Ecuador, lo cual hace aún más extraña ya que es más difícil verlas en estas latitudes. Aquí otro video filmado en los Andes Orientales, en el Ecuador. Esta región es conocida como la Reserva Sabia Esperanza. Observen como un chorro de agua cae de una rama sobre un pequeño charco en el lodo. Quien lo grabó, le llama la atención que estas gotas de agua tardan en mezclarse con las del charco como si fueran agua y aceite. No es necesario que exista contaminación en el agua para que se produzca este fenómeno. A veces la naturaleza provee aceites vegetales, por ejemplo los troncos de los árboles, que se mezcla con el agua de lluvia. El dedo de la muerte Sin duda, uno de los fenómenos más raros y asombrosos que se hayan filmado. No pude poner el video de este fenómeno por problemas de derechos de autor, pero dejo el link original en la descripción. Este fenómeno natural ocurre en la Antártida. Se le llama así por su capacidad de atrapar y congelar a todo ser vivo que se coloque a su paso. Se forma bajo condiciones muy específicas y depende de la temperatura del agua y de la concentración de sal disuelta en ella. El agua salada, al congelarse bajo cero, va creando una salmuera que baja en forma de tubo hasta el fondo poco profundo, creando una alfombra de agua con altas concentraciones de sal a decenas de grados bajo cero. Este fue grabado en el lago Baikal, en Rusia. Observen como el agua congelada llega a la orilla y se rompe en pequeñas astillas de hielo. Gracias por ver el video.